Ya lo tenemos totalmente neutralizado. Vamos a presenciar el funeral del neoliberalismo. Psicomágicamente a quemar el neoliberalismo. Nos vamos a ir todos hacia Plaza Dignidad. Vamos a ir, vamos a quemar en el nombre de todo el pueblo que lo único que quiere es que se vaya este tipo. Soy la pacata, revolución. Estamos aquí en directo con las cabras maravillosas y quiero que lo escuchen un rato. Que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia aquella vez es femicidio impunidad para mi asesino es la desaparición es la violación y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú, el violador eres tú, son los bajos, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado ofresor es un macho violador, el Estado ofresor es un macho violador. El violador eres tú, el violador eres tú, vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por mis sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. Estamos en este momento con las cabras maravillosas, seguimos. Somos la pacata revolución, que todo el territorio se vuelvan felices. El neoliberalismo ahora va a quedar en cenizas. Es fácil, presidente, que tenemos. El neoliberalismo que es el causante de cómo estamos. Para darle finiquito al neoliberalismo. Ha muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. Ha muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. A muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. A muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. A muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. Aquí estamos, y vamos a quemarlo, para que nos ayuden todos a quemarlo. Ha muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. Ha muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. Ha muerto el neoliberalismo, desde sus cenizas renaceremos. Seguimos en este fenómeno, dándole el final al neoliberalismo que terminará en Serrupa. Este es un acto de justicia social en donde vamos a quemar. Vamos a quemarlo. Ahora le prenderemos fuego, como un acto de justicia social. Los actos de justicia real. Adiós, neoliberalismo. Adiós, neoliberalismo. ¡Por ti, señor Alba! ¡Por ser responsables para matar al presidente! ¡Por ser responsables para matar al presidente! ¡Suscríbete al canal!